Amigos de Boxeo de Nocaud Informa, pues estamos aquí con Roberto Elmasa Ortiz. Roberto, pues a escasas dos semanas de que veas acción en la cartelera de Canelo Golovkin. Cuéntanos, ¿contra quién vas este día, por favor? Sí, la verdad, tengo que estar muy contento, agradecido por estar en una función como la de Golovkin Canelo 2. Contento haberte sido con todo el gran trabajo que he hecho aquí a lo largo de cinco semanas en el DF. Voy a pelear con un invicto, con Ergil Ortiz, un excompañero de gimnasio. Y la verdad es que me siento bien, me siento contento, me siento agradecido con toda esta gran oportunidad. No solamente a mí, sino a mi hermano también, de participar en una función tan grande, en una fecha tan importante para México y para todos nosotros. Oye, bueno, como dices, es un rival que ya conoces, Bergil Ortiz. ¿Desde dónde lo conoces? ¿Qué sabes de él? Cuéntanos, por favor. Sí, estuvimos entrenando a lo largo de varios campamentos en Indio, California. De las órdenes de Joel Díaz y bueno, estuvimos haciendo muchos rounds de sparring, preparándonos para nuestros compromisos. Entonces sabemos nuestras capacidades y sé que va a ser una pelea de choque, una pelea extraordinaria, una pelea en la que la gente va a salir contenta el día del evento. Y bueno, me estoy preparando conciencia, mi mente, mi cuerpo están al 200% y estamos cerrando fuertísimo para esta gran competencia de compromiso. Es importante conocer a tu rival, lo has visto entrenar. ¿Sabes cómo se desempeña arriba el cuadrilátero? Sí, la verdad es que sé que es un rival fuerte, un rival que va a ser adelante, que entrena mucho más joven que yo, pero bueno, yo tengo la mayor experiencia, llevo aproximadamente más de 20 peleas. Y bueno, vamos a sacar toda la experiencia, toda la enjundia, todo el corazón, toda la fuerza para llevarnos esta gran pelea y salir con los brazos nacionales. ¿Y cómo va a salir el Mazo Ortiz ese 15 de septiembre a boxar? ¿Cómo va a salir? La verdad es que estoy trabajando mucha estrategia aquí en el gimnasio, haciendo las cosas bien, trabajando en combinaciones, contragolpeo, jugando en el berril. Yo creo que voy a llegar con la mayor condición física para poder hacer y desempeñar un gran trabajo arriba del río. ¿Qué has aprendido de Rubén Lira, del equipo del gimnasio 1912? Bueno, Rubén Lira es un excelente entrenador, con mucha experiencia, ha hecho campeón desde el mundo. Hemos trabajado y he aprendido lo que es el contragolteo, el caminar, el tomar un tiempo, junto al entrenador del Spartacus y también de la mano del jugador físico Aurelio. Y bueno, me siento contento, preparado, como lo digo, como lo dije, agradecido con mi empresa, con el mismo Rocha, para ese hombre, y con toda la gente que ha hecho posible esta gran función. ¿Qué significa para ti estar dentro de las filas de Cancún Boxing? La verdad es que contentísimo, Cancún Boxing, de Pepe Gómez, y mi amor Rocha de Boxing Time siempre han sido parte de mi equipo, me han llevado a coronarme dos veces, campeón del mundo plata, y he tenido un atletado con ellos de más de 10 años, y contentísimos, tenemos toda la confianza, tengo toda la motivación y todo el apoyo de las empresas, y bueno, contentísimo, agradecido y bendecido por esta gran oportunidad. Oye, el fantasma del peso, ¿cómo va? Ah, la verdad es que no, no tengo ningún problema, nunca he batallado para darle 140 libras, 63 kilos y medio, me siento bien, me siento fuerte, me siento en mi mejor momento, yo creo que no voy a tener ninguna duda de marcar las 140 libras en este 14 de septiembre. Oye, ¿qué puede esperar la gente de ti ese día? No, la verdad es que, grandes cosas, estoy trabajando para ganar esta pelea por mí, por mi familia, por mi hija que tiene 5 meses, y por toda la gente que siempre me ha apoyado, y ver a un Roberto Maza totalmente revolucionado, totalmente diferente, y con nombre de equipo, y voy a ganar esta pelea. Perfecto, pues Roberto Maza Artis, te agradecemos tus palabras para volcione a Caudi Informa. Gracias, muy amable, un fuerte abrazo y todo el éxito. Gracias. Gracias.